¿Qué es Kendall Jenner y Ben Simmons están tomando su relación al siguiente nivel con una cena romántica? Se rumora que la pareja se citó el miércoles por la noche en The Nice Guy en West Hollywood. ¿Qué es Kendall Jenner y Ben Simmons? Ya que aún no formalizan la relación.